Con el objetivo de incentivar las actividades artísticas y culturales, crear espacios en que los alumnos compartan de manera distinta a como lo hacen a diario e invitar a la comunidad vecinal y estudiantil a participar, la directiva del Liceo Polivalente Rigoberto Font Izquierdo organizó su primer Festival Intercontinental de la Voz. La instancia estuvo protagonizada por los mismos alumnos del establecimiento que se organizaron y exhibieron sus mejores presentaciones artísticas. Esto debe seguir, para la comuna sobre todo se debe abrir mucho más, hacer participar a otros establecimientos y que tengan mucho más cobertura. La actividad fue un concurso abierto para quien quisiera asistir, dando la posibilidad a todos los estudiantes con ganas de realizar presentaciones. Además, fue organizada un sábado, con la finalidad de que padres, profesores y estudiantes pudieran asistir, participar y compartir. Cerrando hoy día ya la iniciativa cultural que teníamos. Siempre estábamos pensando, teníamos hartos talentos en el Liceo y quisimos empezar ya a abrir también el Liceo de la Comunidad. Por eso lo hicimos un día sábado donde podíamos esperar que los papás vinieran. La participación de los alumnos sorprendió a los asistentes, quienes entonaron canciones al ritmo de Cristian Castro, Dani Ocean, Camila e incluso rancheras junto a performance y múltiples coreografías. Finalmente, todos los participantes recibieron una medalla, que fue entregada ni más ni menos que por el mismo José Alfredo Pollo Fuentes, quien además deleitó a los apoderados y profesores con sus éxitos. Genial, porque siempre he querido participar en un concurso y nunca me habían dado medalla de participación, así que fue muy lindo, una linda experiencia. Sin dudas, los más contentos y sorprendidos fueron los ganadores. Nicolás Sepúlveda, quien recibió un galardón y una medalla por el segundo lugar, y Cristóbal Mejías, quien ganó el primer lugar recibiendo una medalla, un trofeo y el aplauso de todos. Me sorprendió primero que nada al ganar el segundo premio. Yo pensé que no iba a llegar ni siquiera al tercero. Y al escuchar mi nombre, o sea, fue una alegría inmensa. Aún no creo que haya ganado el segundo premio, o sea, estoy feliz. Yo pensé que iba a salir segundo, tercero, pero al momento de que me entregaran el primer premio fue excepcional, fue una alegría, porque a mí cantar es lo que me gusta. Entonces, ganar el primer premio en algo donde hay cantantes buenos, tanto mujeres como hombres, es fenomenal. Es importante destacar que esta idea se planteó desde el punto de vista que muestra que en los colegios de Colina existen bastantes talentos que podrían ir desarrollándose y creciendo. Es por esto que el equipo docente de Rigoberto Font pretende que cada año se unan cada vez más participantes a esta actividad. En miras de armar, en un futuro, un gran evento que reúna a todos los establecimientos de la comuna.